Pues que es extralimitarse, no le corresponde al INE multar a un periodista, es un exceso, hoy ya se están convirtiendo en el Instituto de la Censura. Y un abrazo y mi solidaridad con don Erick, que es un extraordinario periodista, y a muchos otros, y que si se necesita cooperar para pagar la multa, yo ayudo. Ahorita no tengo nada aquí, pero buscaría yo el de mis ahorros, le pediría yo a Beatriz que me adelantara el domingo. Pero un saludo a don Erick. Y están muy obnubilados, fuera de sí, muy molestos. Es por lo mismo, ¿qué les puede preocupar un Twitter, un mensaje? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!